Radio María va a realizar en esta Jornada Mundial de la Juventud una tarea de colaboración con toda la organización en el orden de la comunicación. Vamos a aportar la frecuencia 90.7 de Madrid. Va a ser la primera vez que una Jornada Mundial de la Juventud va a tener su propia radio. Hasta ahora había pequeñas frecuencias de traducción simultánea que se utilizaban en los eventos papales de manera que pudieran seguir la traducción a su propio idioma cada uno de los peregrinos. Esta vez vamos a hacer una radiofórmula, una radioservicio para que todos los peregrinos, sean de la nación que sean, puedan tener información a última hora de todos los eventos, cambios de lugares, de horarios, siempre incidencias que ocurren aunque tengamos la mejor de las organizaciones. Hay que ajustarse al número de los peregrinos que vienen a última hora y esto se podrá hacer a través de la radio. Vamos a hacerlo en coordinación con 98.3, una radio de la Universidad de Navarra, una radio universitaria que va a posibilitar, ellos ponen los voluntarios profesionales y también los estudiantes de comunicación de esta radio universitaria de Pamplona y también la radio María va a poner los medios técnicos, no solo la parte legal de la frecuencia de Madrid, sino también el estudio a través del cual se va a poder realizar este servicio. Vamos a pedir por los frutos de esta jornada mundial de la juventud para que no solamente sean los que vengan a Madrid, sino también todas aquellas personas que no tengan esa suerte puedan desde sus naciones seguir esta retransmisión, seguir estos eventos, para lo cual vamos a tener siete estudios en siete idiomas para que se pueda seguir desde todas las naciones, 66 naciones ahora mismo en el mundo, donde se puede sintonizar Radio María. Vamos a hacer un gran equipo de comunicación entre todos para que la radio...